El agua es la base de la vida de todo ser humano, pero la Constitución la establece como un bien que puede ser apropiado por privados. En Chile se prefieren los paltos a las personas. Es un caso único en el mundo. Es hora de que juntos redactemos una Constitución que establezca el acceso al agua como un derecho humano. Por eso voto a prueba. Voto Convención Constitucional. Creo que hay cosas que los fachos nunca van a entender. Por ejemplo, el amor que tenemos para el perro Matapaco. Eso para ellos es un quiltro nomás, para nosotros como compañeros. Pienso cambiar la Constitución es muy importante por las pensiones, que es una vergüenza en Chile, por la salud, por la educación, por casi todo. Por la definición de personas, creo. Somos personas, no consumidores. He llamado a todos los jóvenes a que vayan a votar. Necesitamos cambiar la Constitución. Por un Chile digno, apruebo Convención Constitucional.